Y esta mañana nos acompaña el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile, Sergio Tricio, que dice que tiene mucha información. Así es que démosle tiempo al tiro. ¿Qué tal, Sergio? Hola, muy buenos días. Y quedé con tarea pendiente ayer de Daniel, que habló de Brasil. Y salieron finalmente las cifras que no quedaron tan malas como se pensaba, que podrían haber sorprendido. Finalmente crece un 0,7% en el trimestre y anualizado un 1,9%, lo cual mejora las expectativas del mercado. Y eso le dio un impulso bastante significativo a su bolsa, el Bovespa, que partió el año muy mal, al igual que el Ipsa en nuestro país. Y el salto de esta bolsa brasileña subió un poquito más de un 2%, y con eso también repuntó la bolsa chilena, el Ipsa. Por lo tanto, va a ser muy importante lo que siga ocurriendo con Brasil, y de hecho por eso ayer hablaba tanto de esta cifra, porque finalmente igual nos va a pegar a nosotros por la región, que siempre tiene alguna implicancia. Sin embargo, más allá de ese hecho puntual, ayer tuvimos novedades con la bolsa norteamericana, Wall Street, el S&P 500 nuevamente alcanza máximo histórico, lo cual mantiene esta racha tremendamente alcista, apoyado en que todas las cifras en el último tiempo que se han conocido se deben principalmente al mal clima. Por ese motivo le ha pegado en algo las cifras económicas a Estados Unidos, pero ayer Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, ratificó esto, y dijo que la verdad que es algo puntual, y que debiéramos ver un repunte de la economía norteamericana en los próximos meses. Así que por ahí no hay nada malo, y por lo tanto sigue esta recuperación en Estados Unidos con estos máximos de la bolsa norteamericana. En el día de hoy, y ya entrando a lo que está pasando en este minuto en los mercados, se conoció una cifra muy importante en Europa, que era la inflación. Hoy día la inflación anualizada en Europa alcanza un 0,8%, por lo tanto ahí existe un riesgo de que esta inflación caiga un poquito más, y finalmente entremos en deflación, que eso nadie quiere, porque finalmente ahí se posterga el consumo y caemos en una trampa bastante compleja, y por lo tanto fue levemente superior a lo que se esperaba, y eso ha sido muy bueno para el euro. ¿En cuánto están las tasas en Europa? La tasa está hoy día en el 0,5%, mucho espacio para bajarlas no hay. La medida que se podría tomar y que se ha hablado es que las tasas de los depósitos caigan a terreno negativo. Es decir, que los bancos, al dejar sus depósitos en el Banco Central Europeo, no reciban nada sino que paguen por guardar el dinero. Eso que más vale salir a gastar plata que guardarla. Exactamente, esas son las medidas que se barajan, pero con esta inflación que queda más o menos superior a lo esperado, se podría postergar. Pero el riesgo está, y en los próximos meses podría adoptarse una medida como esa. Pero particularmente en este minuto vemos un salto importante del euro, llegó a niveles de 1,38, y lo más probable es que acá en Chile el euro peso siga subiendo y alcanzando máximos del 2009. Ya estamos en 7,70 más o menos. Hablemos del dólar peso también. Bueno, y lo último y otro máximo ya de harto tiempo, el dólar peso que lo hemos comentado, ya alcanzó niveles de 564 pesos en el día de ayer, máximo de 4 años y medio, y cerró en más o menos 562. Los fundamentos siguen en la misma dirección. Hoy día se conocen cifras en Chile, cifras muy importantes porque van a mostrar probablemente una desaceleración bien importante en el mes de enero, que sigue esta racha de malos datos en nuestro país, y por lo tanto a las 9 de la mañana vamos a tener que estar atentos a las ventas del comercio, producción manufacturera, producción de cobre, y esas cifras van a tener un impacto sin duda en el dólar. Ya sea la alza, si salen cifras más malas de lo que se espera, o podría generar una pequeña corrección si es que salen cifras que superen las expectativas del mercado. Pero entiendo que no se espera nada bueno para el exterior. Pero no se espera nada bueno, estuvimos en el paro portuario en el mes de enero, así que la verdad que es un mes complicado, y esto anticiparía el próximo IMASEC que conoceremos la próxima semana. Así que todo esto va en la línea de que si es que seguimos conociendo malas cifras desde Chile, el Banco Central va a seguir bajando sus tasas. Por lo tanto, es ahí la relación que existe entre el dólar que ha seguido subiendo y las cifras económicas en nuestro país. Bien pues, Sergio, por lo menos nos queda el fin de semana. Sí, para por último masticar un poco si es que salen mal. Ojalá que salgan buenas. Vamos a cruzar los dedos. Muchas gracias, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, adiós.